Bueno, buenas tardes y vamos a continuar con la sesión de hoy. Ahora vamos a pasar a los casos particulares, vamos a empezar con México y luego con Argentina. En primer lugar tenemos ahora a Rodolfo García Zamora, que es doctor en Ciencias Económicas por la Autónoma de Barcelona, pero que desempeña su trabajo docente e investigador en Zacatecas. Y es un renombrado investigador mexicano en migraciones internacionales. Tenéis el amplio currículum en la carpeta. Y estábamos hablando ahora, para ajustar los tiempos y que pueda haber un poquito más de debate, se va a pasar algunas de las transparencias primeras que tiene, que son más bien de enfoques teóricos, y va a ir más directamente al caso práctico. Bueno, le doy las gracias por estar aquí, porque como sabéis un viaje de Zacatecas aquí no es cualquier cosa. No solo porque hay que pasar por el DF, sino porque un viaje de Zacatecas aquí no es... Y está dormido poco, me consta, y está con el cambio horario. Muchas gracias Rodolfo. Rodolfo además ya ha estado en el Consejo dando alguna conferencia, yo he estado aquí escuchándole, y está asociado al proyecto nuestro de la migración de la memoria histórica y de esta encuesta con el equipo mexicano. Bueno, entonces doblemente agradecido por estar aquí y por ilustrarnos. Bien, Rodolfo, adelante y muchas gracias. Bien, buenas tardes. Quiero agradecer a los doctores Antonio Izquierdo y Ramón Villares la oportunidad de compartir con ustedes la línea de investigación que venimos desarrollando en el Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Zacatecas. Se me pidió que desarrollara un trabajo que tenga que ver con transnacionalismo y estrategias internacionales de movilidad. La fotografía es una pintura de un pintor migrante zacatecano en Chicago, y como ustedes ven refleja la perspectiva de estos migrantes mexicanos zacatecanos integrados en la vida económica social de Estados Unidos, y especialmente en la comunidad de Chicago, que es uno de los estados con una actitud más abierta hacia los migrantes. La idea principal que quiero compartir con ustedes es que un sistema migratorio maduro como el mexicano con más de 100 años genera la posibilidad de que se establezcan actividades comunitarias transnacionales como se desprenden de la nueva perspectiva teórica del transnacionalismo, como las comunidades realizan una gran de actividades más allá de las fronteras de diferentes tipos. Como lo anunció el Doctor Antonio Izquierdo, voy a brincarme todas las diapositivas de la parte teórica de lo que representa el transnacionalismo, y simplemente tratar de resaltar cómo en los últimos 40 años hay dos actores transnacionales por lo menos importantes en la movilidad internacional México-Estados Unidos. Fundamentalmente los migrantes, y por otra parte el Estado mexicano y el Estado norteamericano. En la medida que hay cambios importantes en lo que pasa en México y en la economía mundial, aparecen otros actores. Pero esto me sirve para plantear por lo menos dos tesis y creo podemos subirla a tres. La primera, desde los años 70 del siglo anterior, en que se estima que había 800 mil mexicanos que vivían permanentemente en Estados Unidos, se desarrollan y fortalecen importantes comunidades transnacionales que sirven como soporte a la movilidad entre ambos países. Por lo menos son 20 años en que Douglas Mace y Jorge Durán, en un libro que se llama El Espejo Roto, por parte de Estados Unidos hubo una actitud de tolerancia de permitir el libre movimiento de los migrantes indocumentados. A partir del 11 de septiembre, y paso a la segunda tesis, cambia la perspectiva del gobierno norteamericano en que incrementa la vigilancia y la militarización de la frontera México-Estados Unidos. Y el otro elemento importante que integro en esta segunda tesis, la crisis económica 2007-2013, que ha cambiado de manera muy importante o ha profundizado esta perspectiva de mayor control sobre los migrantes indocumentados y que ahora ha significado una reducción significativa en el ingreso de los mexicanos indocumentados y un retorno creciente. La tercera tesis sería lo que hoy se está debatiendo en Estados Unidos, la reforma migratoria. Y la reforma migratoria significa una nueva definición del Estado norteamericano de si va a permitir o no la legalización de 12 millones de indocumentados, de los cuales la mitad son mexicanos, pero también significa que Estados Unidos está discutiendo su proyecto de futuro. ¿Qué papel van a jugar los migrantes y qué tipo de migrantes son los que ellos van a traer a través de sus diferentes estrategias? Brinco entonces toda esta parte, aquí se queda el paper si a alguien le interesa, y paso simplemente a algo de contexto, migración, globalización, y lo que ha significado los cambios en comunicaciones y transportes. Quizá la mayoría de todos los que estamos aquí por cuestiones de trabajo, de interés académico, hemos leído el libro de Stephen Kassels, La Era de las Migraciones, y donde vemos que contextualiza efectivamente cómo los cambios tecnológicos en los medios de comunicación y transporte han permitido que las migraciones se vean como un elemento muy importante de este fenómeno denominado la globalización. Para la OIM, plantea que el transnacionalismo es un factor clave en la gestión de las migraciones, y ellos mismos reconocen que dentro de los cambios importantes están cambios en los patrones migratorios. Segundo, papel de las redes de los migrantes y sus estrategias. Tres, la potencialidad de los migrantes como agentes del desarrollo. Este tema es un tema permanente en los últimos 15 años en África, en Asia y en América Latina. Los lugares de origen de los migrantes. ¿Qué tanto los migrantes son o no son un sujeto activo dentro de las estrategias de desarrollo? Y eso tiene que ver con sus remesas y tiene que ver con sus proyectos, aunque la parte débil siempre son la ausencia del Estado, la presencia limitada del Estado, y de manera fundamental, la ausencia de verdaderas estrategias de desarrollo. ¿Cuáles son los principales desafíos que vemos por lo menos en América Latina actualmente de la migración, y especialmente de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos? Separación de las familias, jubilaciones y pensiones truncas, la pérdida del sentido de identidad nacional, la participación política en origen y en destino, políticas de bienestar social, y crecientemente el problema de retorno. La semana pasada en la Universidad de California, en Los Ángeles, una joven colega brasileña presentaba un trabajo de cómo a raíz de la crisis en Estados Unidos se ha incrementado el retorno de migrantes brasileños de clase media que durante 15 años habían estado emigrando de manera persistente hacia Massachusetts por la situación de crecimiento de la economía norteamericana. Y cómo hoy comienzan a regresar de manera significativa a Brasil con problemas importantes de reinserción. En el caso de México, lo voy a señalar más adelante, durante el gobierno de Obama, Obama ha deportado un millón y medio de mexicanos en un contexto donde el país no tiene la capacidad de integrar económica, social y de manera integral a estos migrantes. Por eso el tema de los retornos. En la medida que la crisis económica mundial persista en Estados Unidos como Europa, no solamente es un problema en destino, sino que es un problema en origen porque las condiciones estructurales, de falta de empleo fundamentalmente, para decirlo de forma rápida, no han cambiado de manera significativa. Quizá tendríamos que tratar en otro momento si el caso de Ecuador está en condiciones de recibir un eventual regreso de los ecuatorianos que no se ha dado en la cuantía que se pensó que se iba a dar, como tampoco regresó voluntariamente la cantidad de mexicanos que se creía que iban a regresar a partir de la crisis de Estados Unidos. Empiezo caracterizando lo que ha pasado en México. Y entonces en México, en la década de los 70 hasta los 90 del siglo anterior, teníamos un patrón migratorio circular. El padre o el hijo mayor migraba a Estados Unidos por 9, 10 meses, fundamentalmente regresaba en el invierno, descansaba dos meses y regresaba una vez que pasaba el invierno duro a los Estados Unidos. Y esto se explicaba porque seguía vigente lo que Mase y Jorge Durán han planteado. Estados Unidos durante 100 años siempre estuvo demandando fuerza de trabajo en Estados Unidos y México siempre ha tenido una oferta creciente de fuerza de trabajo ante los problemas de sus diferentes modelos de desarrollo. En este libro que yo he mencionado de Mase y Durán, ellos plantean que el gobierno norteamericano tuvo una actitud de dejar hacer, de que fuera creciendo la entrada indocumentada de mexicanos porque el ciclo económico de Estados Unidos 70-90 estaba creciendo la economía norteamericana. Y fue creciendo esta economía y fue creciendo la cantidad de mexicanos que ingresaban prácticamente a todo Estados Unidos. Y por otra parte, en este periodo destaca cómo México no tuvo en esta época verdaderas políticas sobre migración. Un colega del Colegio de México, que es el decano de los migrantólogos mexicanos, Francisco Alba, la denominó como la época de la política no política. El gobierno mexicano fingía demencia, no tenía opciones económicas para su población en México, si iban a Estados Unidos y mandaban remesas, pues era la mejor opción. Sin embargo, está el tema de las crisis económicas, crisis económica fuerte en 1974, crisis económica radical del 82, crisis del 94, y a todas estas crisis, econométricamente y fácticamente está demostrado, la población mexicana reaccionó emigrando de manera creciente a los Estados Unidos. Y esto explica el cambio radical. Yo daba inicialmente la cita, en los años 70 del siglo anterior, 800 mil mexicanos, 2007, 12 millones de mexicanos en Estados Unidos. Es decir, ahí hay un efecto directo de las crisis devaluatorias y de la ausencia de verdaderas estrategias de desarrollo. Sin embargo, en el 86, hay un antecedente muy importante en que hubo una reforma migratoria, que en Estados Unidos también se le conoce como amnistía, que permitió la legalización de 2.7 millones de mexicanos, y posteriormente que estos mexicanos, aprovechando la ley, buscaron la reintegración familiar y se llevaran padres, hijos, esposas y demás familiares, y que esto explica en gran medida cómo creció el stock de mexicanos en los Estados Unidos. Con la crisis económica del 94, no solamente crece la migración a Estados Unidos, sino que los impactos de esta crisis y las ventajas positivas de la IRCA permiten que cambie el patrón migratorio. El patrón deja de ser una migración circular y crecientemente se convierte en una migración definitiva y de toda la familia. Entonces, esto es un vuelco en las tendencias migratorias tenidas los 75 años antes. Nos habla de que la comunidad mexicana echa raíces de manera definitiva y el correlato lo tenemos en la zona histórica de la migración de México, centro-occidente, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, donde en promedio 70% de los municipios presentan despoblamiento. Y la contraparte, son lugares como California, Illinois y Texas, donde hay un repoblamiento o un trasplante de las comunidades mexicanas en aquellos lugares. Prueba de ello es el pintor este zacatecano con la pintura de Obama. Y el otro elemento que ya mencionaba, los acontecimientos del 11 de septiembre y la militarización de la frontera norte, donde en la medida que se militariza y crece la violencia y los riesgos en la frontera norte, los coyotes, que son los traficantes de indocumentados, se convierten en un nuevo actor importante en el proceso de movilidad social. Es a partir del proceso electoral de 1988 en que ganó Salinas de Gortari la presidencia de la República de forma muy cuestionada y donde las organizaciones de migrantes tuvieron un papel importante en la votación a través de sus familiares, que se creía que había ganado Cuauhtémoc Cárdenas, el gobierno mexicano se da cuenta que políticamente había sido un descuido muy fuerte el no tener una política hacia su diáspora en los Estados Unidos. Y es a partir de ese momento que empiezan a definir una nueva estrategia de acercamiento con la diáspora a partir de los consulados y a partir de algunos pequeños mecanismos de protección hacia los migrantes y sus familias cuando van de visita a México. Las cifras importantes del 2000 al 2006 salieron anualmente 600 mil mexicanos de México a Estados Unidos. Esto nos habla de la situación de crisis en México, de la falta de capacidad de generar empleos bajo el modelo vigente y de que la economía norteamericana todavía estaba en una etapa de auge. Y si pusiéramos un mapa veríamos cómo hoy la mancha de mexicanos siendo dominante en California, Texas, Illinois y otros estados se encuentra presente hasta los lugares más recónditos de la Unión Americana, incluida Alaska. Y de manera muy importante, 50% de ellos indocumentados. Por eso es que el tema de la reforma hoy es un tema que preocupa crecientemente por lo menos a los especialistas y en los altos niveles de gobierno. Es importante que Estados Unidos en los últimos años ha reducido la cantidad de visas generales, pero ha aumentado la cantidad de visas especializadas H2A y H2B. Las visas H2A son visas especializadas para trabajo en el campo, 3, 6 y 9 meses y se regresan. Y las visas H2B son visas especializadas de baja calificación para actividades no rurales. ¿Qué características hemos visto en los últimos 10 años en la frontera México-Estados Unidos? Y yo creo que esta caracterización es valedera para la frontera sur que se ha convertido la puerta del mundo de los indocumentados ilegales para Estados Unidos ingresando por Guatemala y atravesando por el infierno que es México para todos los migrantes, incluidos los mexicanos. Es mayores riesgos, mayor violencia, mayor represión, mayor muerte, y algo que comentábamos en la sobremesa, prácticamente la ausencia del Estado garantizando la seguridad a toda la población en tránsito por nuestro país, que es una de las materias faltantes del gobierno mexicano del anterior y del actual, y que es algo que se está debatiendo fuertemente en las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos el tema de migrantes. Y en ese contexto de mayor criminalización es que los coyotes adquieren mayor predominancia, pero por poco tiempo, porque llegan los grandes cárteles del crimen, especialmente uno de ellos, los Zetas, que se diferencian de los otros cárteles del Pacífico y de Frontera Norte, de que trabajan exclusivamente el tema de narcóticos y no trabajan otro tipo de actividad y no se meten con la población civil, los Zetas, que se desprende del Golfo, que era una parte del ejército que fue capturada como el equipo de seguridad, se descabeza el cártel del Golfo y los Zetas empiezan a controlar el territorio, desde Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guatemala y hoy contrarán hasta la mitad de Honduras. Y se dan cuenta que había un negocio que no conocían, el negocio de los coyotes. Y dicen, ¿cómo vamos a dejar que estos coyotes estén cobrando en nuestro territorio? Y entonces aplican una máxima que es una máxima del narco mexicano y alguien dice del gobierno mexicano, colabora su cuello. Y rápidamente meten a los coyotes como parte de esta estrategia transnacional de movilidad sujeta a lo que son los planes de negocio de estas corporaciones del crimen organizado. Curiosamente, esta información nosotros empezamos a conocerla por los sacerdotes católicos que trabajan en defensa de los derechos de los migrantes que al estar trabajando en albergues en frontera con Guatemala, en Tabasco, en Oaxaca y en Veracruz empezaban a percibir cómo los actores transnacionales actuaban y cómo se fue dando un proceso de empoderamiento regional de los cárteles y que hoy ha rebasado al gobierno de Honduras, al gobierno de Guatemala y me temo que al gobierno de México. Está el tema del financiamiento de la migración irregular desde Estados Unidos por los familiares. En el sistema tradicional los coyotes daban crédito. Los coyotes que eran coyotes comunitarios y que conocían a los migrantes, ellos daban al crédito, tomaban al pollo que es el lenguaje que se le dice a un migrante joven, tomaban al pollo en la comunidad y se lo llevaban hasta Chicago, a Los Ángeles y se entregaban en la puerta y en la puerta pagaban el importe por el pollo. Hoy esto se ha modificado cuando los coyotes son subordinados a esta industria del crimen. Ya hace rato Carmiña me decía pero cómo está esto que secuestran a los migrantes centroamericanos y que los extorsionan si son muy pobres. Le dije es que te falta una parte de la fotografía, la extorsión no es hacia Honduras o Guatemala, la extorsión es hacia los familiares en Estados Unidos. Entonces los secuestran, los encadenan, los reprimen y le sacan la información de cuál es el teléfono del familiar en Estados Unidos, lo ponen al teléfono estando golpeado y los obligan a que entreguen dinero. Si no demuestra que tiene familiares tiene tres opciones, que los golpeen y los dejen libres, segundo que los asesinen o tercero que sean reclutados como sicarios. Y cada vez más hay indicadores de que varios de estos centroamericanos para poder sobrevivir tienen que entrar a un proceso de reclutamiento y por supuesto son carne de cañón. Está el tema de las deportaciones. Estas deportaciones y retornos eran esporádicos del 2000-2006. Sí había pequeñas deportaciones y una característica importante que mayoritariamente las deportaciones eran en frontera mismo o en la frontera inmediatamente o muy cerca de la frontera. Que va a ser una característica porque cuando les he dado el dato de que durante el gobierno de Obama ha deportado un millón y medio de mexicanos, la mayoría de deportaciones son al interior de los Estados Unidos. Prácticamente hay una política de persecución hacia los migrantes indocumentados y frecuentemente se detiene a estos migrantes que tienen 10, 15 años o hasta más, ya sea que los detienen por simple cuestión fortuita de que detienen en el centro de la ciudad o porque a través de su récord vieron que tienen una pequeña falta administrativa, quizá tienen una falta porque lo detuvieron años atrás manejando en estado de ebriedad y esa falta es suficiente para que sea deportado y esto ha generado fuertes problemas de separación de familias como daré los datos adelante. Esta situación de la crisis y la caída importante de la migración indocumentada llevó a que hace tres años se dieron un debate fuerte sobre migración cero en México y en Estados Unidos. ¿Cuál era la situación del desempleo 2007-2008? El desempleo de los anglos en Estados Unidos era del 10%. El desempleo de los migrantes latinos con papeles y sin papeles era del 17%. Y esto explica cómo la migración mexicana se desploma de 600 mil migrantes por año a 200 mil. Y si lo juntamos con las deportaciones de 1.5 millones el regreso y las deportaciones se comienzan a convertir en un tema de gobernabilidad en las comunidades en las pequeñas ciudades y en las provincias a donde regresan estos migrantes. Hay un enorme desempleo no hay capacidad del gobierno mexicano para hacer verdaderas políticas de desarrollo local y desarrollo regional y este es el nuevo actor de la industria del crimen que está en un proceso de reclutamiento. Actualmente se considera que hay 83 organizaciones criminales que generan 600 mil empleos en las regiones donde tienen mayor control. Es decir, no es el corporativo ZARA de que se está hablando en este momento pero en términos de planeación estratégica es pavoroso como estas corporaciones tienen un impacto regional y tienen un impacto macroeconómico hasta en términos de empleo. Está en ese contexto entonces que el tema de deportaciones y retornos es algo muy importante. En la medida que el gobierno norteamericano este actor de lo que es el proceso transnacional de las migraciones endurece su actitud hacia los migrantes crea una nueva categoría hacia los mexicanos que deporta no solamente a los mexicanos en general pero especialmente a los mexicanos porque cuantitativamente es el mayor número. Tiene su récord criminal vuelve a detener un migrante indocumentado le dice tú aquí tienes ya dos o tres ocasiones en que fuiste detenido a partir de ahora eres un migrante que te vas a reconocer como removido si intentas entrar a Estados Unidos sin papeles la próxima ocasión vas a ser prisionero de 5 a 10 años y hoy hay en Estados Unidos 300 mil migrantes mexicanos encarcelados por haber ingresado después de haber ser apercibido y aquí aparece un nuevo actor un nuevo actor de los negocios en Estados Unidos son las grandes corporaciones construyendo y administrando prisiones porque esta cantidad de inmigrantes indocumentados ha significado aumentar la oferta de prisiones y varios de los funcionarios federales del gobierno anterior son accionistas de estas corporaciones que han construido y que están administrando prisiones y si en la época de auge de Estados Unidos hablábamos de la industria de la migración y las remesas hoy se habla de la industria del encarcelamiento y la deportación entonces ahí hay toda una línea de investigación que colegas de la Universidad de California en Chicago están trabajando y me meto directamente al tema actual la reforma migratoria en Estados Unidos y el futuro de la migración la migración de mexicanos en Estados Unidos representa el 11% de su población total esto equivale a la población de 10 provincias de México en cuanto a remesas en el 2012 los paisanos enviaron 22 mil millones de dólares de remesas que benefician a 1.3 millones de hogares en el país multiplico ustedes por 5 y esto nos va a dar una proporción sobre 115 millones de habitantes está el tema de los deportados las deportaciones son desde el interior y está el tema de la categoría de removidos que tantos problemas nos está generando Alejandro Portes hace 15 días en la Universidad de California en Los Ángeles nos daba este dato 3.3 millones de niños con padres indocumentados es decir son 3.3 millones de norteamericanos pequeños cuyos padres en cualquier momento pueden ser expulsados y hay 85 mil padres que ya fueron expulsados y los hijos se quedaron en Estados Unidos y hay todo un proceso por el cual los ayuntamientos después de varios meses pueden dar en adopción algunos de estos hijos si los padres y el Estado mexicano no tienen la capacidad o no tienen la tingencia de promover los procesos judiciales para buscar la forma en que estos niños no sean dados en adopción ya que hay una nueva omisión del Estado mexicano de no estar cumpliendo con la defensa de sus mexicanos en el exterior ahí está donde yo resalto hay una grave omisión una grave ausencia del Estado mexicano de que no defiende ni la criminalización ni las deportaciones masivas ni la forma en que se expulsa a los mexicanos ni lo que está pasando con estas familias divididas hasta antes de la reelección la promesa de Obama sobre la reforma migratoria había sido olvidada fundamentalmente porque su capital político lo gastó en la reforma sanitaria que lo confrontó con las grandes corporaciones que estaban luchando por no perder uno de los negocios más interesantes y más importantes de ese país viene el triunfo electoral en el pasado proceso por la presidencia donde el voto latino fue muy importante y entonces se da a conocer la reforma migratoria a través de la propuesta de la pandilla de los ocho cuatro congresistas republicanos cuatro congresistas demócratas y doy a conocer cuáles son los principales requisitos fortalecer más la seguridad en frontera sur fortalecer la verificación de los documentos por parte de los empleadores mejorar el registro de salida hoy son mucho más quisquillosos en Estados Unidos siempre que entra uno a Estados Unidos le ponen un pequeño talón y uno debe ser muy cuidadoso de tenerlo que entregar a la salida si no en la siguiente ocasión que ingrese le puede negar fácilmente el regreso a ese país y por otra parte el tema del atentado en Boston el chico uno de los dos chicos que el mayor que participó en el atentado en Boston había salido hacia su país en Europa del Este y Estados Unidos nunca supo cuándo había regresado entonces hoy el ingreso a Estados Unidos especialmente para estancias con visa J1 son mucho más estrictos por el tema que esta experiencia que se tuvo es el tema de trabajadores agrícolas y de alta calificación donde actualmente los empresarios norteamericanos le están diciendo al gobierno yo no sé si apruebes o no la reforma lo que yo sí sé es que necesito la fuerza de trabajo mexicana o donde la tengas para mis actividades agrícolas y el otro tema que Estados Unidos tiene muy claro en su proyecto de futuro Estados Unidos está urgido de seguir succionando la mayor cantidad de inteligencia del resto del mundo y estos son de los temas que con reforma o sin reforma está claro que Estados Unidos va a integrar en su estrategia en los próximos 20 años trabajadores de baja calificación y high-tech worker para fortalecer su lucha por la competitividad y el control de la economía mundial y finalmente se plantea la transición de que estos migrantes indocumentados pueden llevarse de 10 a 20 años hasta lograr la residencia permanente y quizá la ciudadanía entonces se habla de un estatus como trabajador migratorio tolerado pero que no tiene los derechos plenos para ejercer sus derechos políticos como si fuera un ciudadano común y corriente está el tema de multas 2 mil 3 dólares para iniciar la solicitud y cobrarle todos los impuestos que no ha pagado hasta ahora pero no es tan considerado el hecho que muchos de estos indocumentados o prácticamente todos los indocumentados estuvieron pagando impuestos pero ahí hay un problema bastante difícil el problema que muchos de estos indocumentados han trabajado con un número de seguro social falso de hecho todos los mexicanos tenemos familiares en Estados Unidos y muchos de nuestros familiares estuvieron trabajando con el número de seguro social de otros familiares o de otros paisanos entonces pagaron impuestos pero aunque hubiera la actitud de reconocer los impuestos que pagaron esto legalmente no sería posible que se los reconocieran el séptimo los no antecedentes penales y de todo esto se han hecho muchos seminarios en Estados Unidos y en México sobre posibilidades de la reforma y se plantea que son demasiado los requisitos demasiado caro y demasiada tardía la eventual reforma para lograr un estatus de residente condicional con derecho a trabajar hay una de las ONGs latinas más importantes de Estados Unidos NEILAC la alianza latinoamericana caribeña que tiene su sede en Chicago y que agrupa más de 300 organizaciones dice prácticamente lo que nos están ofreciendo es un derecho a que nos exploten que no nos van a perseguir ya como migrantes indocumentados pero fuera del derecho a ser explotados no nos están dando ningún derecho esta es una perspectiva de una organización de migrantes organizados en Estados Unidos muy comprometidos con la defensa de los derechos de los migrantes y parte del debate de la reforma migratoria y parte del pánico del sector más conservador del partido republicano y también de algunos demócratas es las tendencias migratorias y hay que tomar en cuenta que hoy en Estados Unidos hay 52 millones de personas de origen latino el 65% de ellos son mexicanos en el 2050 serán 108 millones representarán el 24% del total creo que lo que sucede hoy en California es elocuente hoy en California el 46% de la población es latina y hay sectores republicanos que dicen estos latinos ya están apropiándose de Estados Unidos y hay quien dice estos mexicanos ya se están apropiando están recuperando la California que les quitamos sin embargo tampoco nos engañemos puede haber una mayoría de población latina pero no quiere decir que tengan el poder y que estén empoderados hay un condado en el norte de Chicago que se llama el condado de Cook donde los mexicanos representamos el 86% y no tenemos ninguna representación en el ayuntamiento entonces eso de tendencias migratorias habrá que verlo en su conjeto en su contexto que no siempre es dominio político para respecto a la población latina este dato es muy importante ante el 60% es población nacida en Estados Unidos y 40% es población inmigrante y esto nos lleva al tema de segunda y tercera generación que discutía con mis colegas aquí de la Universidad de La Coruña sobre cuál es la estrategia de las organizaciones de migrantes sobre segunda y tercera generación y cuál es la estrategia del gobierno mexicano hacia ellos no hay ninguna estrategia y entonces actualmente en México especialmente en el centro donde yo trabajo y que tenemos 20 años colaborando con las organizaciones migrantes estamos propiciando este tipo de debate y este tipo de problemática qué estrategia podemos hacer para la segunda y tercera generación cómo podemos armar una red de talento transnacional que permite integrar a estos hijos y estos nietos de migrantes para su proceso de empoderamiento en Estados Unidos y en las comunidades de origen y por otra parte está el tema de que hay que conocer a los migrantes a veces decimos migrantes mexicanos pero hay una gran heterogeneidad nosotros hemos hecho una tipología de nueve tipos de migrantes y uno de ellos es el migrante que está abajo el más pobre 25% de los migrantes mexicanos está por abajo de la línea de pobreza gana al menos de 24 mil dólares al año un muchacho que está en la universidad de California y que paga colegiatura y que paga el hospedaje paga 28 mil dólares para que nos dé una idea cómo están los ingresos entre clase media y estos niveles de ingresos más bajos y por otra parte respecto al voto yo señalaba cómo el 70% de los latinos votó por Obama hay 24 millones de votantes latinos potenciales pero solamente votaron 12 millones y ahí hay otra línea de investigación por qué votaron tan pocos se calcula que del 2012 al 2030 la población votante latina será del 40% y esa es parte del trasfondo de la reforma migratoria por quién votarán en ese contexto por republicanos o demócratas y hay un nuevo actor los dreamers los dreamers son jóvenes universitarios que entraron a la universidad o terminaron la universidad y sin papeles y que hace tres años Estados Unidos estuvo a punto de expulsarlos masivamente y que ellos desarrollaron toda una lucha en Estados Unidos en el Congreso en Washington y en los congresos estatales por evitar que los deportaran el año pasado inclusive en plena campaña electoral con Obama fueron y se encadenaron a los despachos de campaña de Obama y de todo su equipo para denunciar esta campaña donde los estaban expulsando en el debate de hace tres semanas en la Feria del Libro en Los Ángeles, California en el Convention Center hubo un debate muy importante entre investigadores de UCLA e investigadores del Colegio de la Frontera Norte y Jorge Bustamante se atrevió a plantear esa hipótesis un poco temeraria que en el mediano plazo muchos de estos dreamers con un alto nivel técnico alto nivel académico bilingües van a redescubrir un México y que se van a convertir en un nuevo grupo de poder regresando a Estados Unidos no sé si la edad del doctor Bustamante le permita ver el futuro que yo no veo tan claro como para que los dreamers se vayan a México y si son tan buenos estos recursos humanos no creo que Estados Unidos los vaya a desperdiciar tenemos el ejemplo de un pequeño muchacho muy humilde de Michoacán que llegó a la Universidad de Texas y terminó siendo astronauta norteamericano si el sistema tuvo la capacidad de captar un migrante humilde que llegó a la Universidad de Houston creo que no va a dejar que se vayan los dreamers bueno ahí lo dejo este es el tema del doctor Gaspar Rivera dirigente indígena oaxaqueño doctor por la Universidad de California donde dice hay que reconstruir la narrativa de la reforma migratoria según el discurso republicano demócrata se les ve como villanos o como víctimas y la reforma se puede ver como castigo recompensa en un lenguaje muy gallego diríamos hay tela de donde cortar con todo esto de la reforma migratoria por cuestiones de respeto y por respeto a mis compañeras tengo que acelerar y terminar esto para la reforma migratoria se está planteando fundamentalmente asegurar que no falten trabajadores para el campo de Estados Unidos de que no falten trabajadores para el tema de los hoteles y para el tema de los hospitales y el otro sector que yo les mencionaba el sector de alta tecnología y es a partir de ahí que Estados Unidos se está discutiendo cuál es el contenido de la reforma el aspecto jurídico es el aspecto aparencial pero en el fondo está ese debate lo que nos preocupa en México a los migrantólogos es que por parte del gobierno mexicano no hay una propuesta muy clara no tenemos claro cuál es el proyecto o lo puedo decir de manera muy sencilla el proyecto sigue siendo el mismo proyecto de hace 30 años proyecto del mercado de privatización de falta de una política de desarrollo regional no está considerando la experiencia del BRIC en tanto políticas de desarrollo explícitas con una presencia fuerte de los estados que aspiran a ser estados eficientes con muchos vicios sí pero quizá con las virtudes de promover sistemáticamente el crecimiento económico el empleo y en algunos casos ciertas propuestas nacionalistas quito toda esta parte ya de la reforma y me voy a lo que quiero rematar para mí el estado mexicano se enfrenta a los siguientes retos defender los derechos humanos y políticos de los mexicanos en el exterior es indignante que nos hayan deportado un millón y medio de mexicanos que lo estén tratando como criminales y que el gobierno mexicano no tome ninguna acción dos es importante que el gobierno mexicano planteara entre estados unidos Obama estuvo hace 15 días y se le dio un trato como si fuera un monarca y como si Peña Nieto fuera ahí el pequeño pajecito del reinato de México donde el rey Obama estuvo en el país y esto nos habla de alguna manera de cómo es la relación México-Estados Unidos con los gobiernos anteriores y con el actual tercero cesar la separación de miles de familias cerca de 100 mil familias divididas los padres expulsados los hijos bajo custodia del gobierno norteamericano este el tema de que los trabajadores temporales H2A H2B y lo que es la nueva modalidad trabajadores W fundamentalmente para hospitales y para la construcción y los de alto nivel científico el gobierno mexicano no está haciendo ninguna propuesta concreta de colaborar bajo qué condiciones y en qué bajo qué reglamento se daría este nuevo proceso de salida de los mexicanos a trabajar en Estados Unidos los consulados México tiene 52 consulados en Estados Unidos pero están rebasados no tienen suficiente personal no tienen suficiente capacidad física si en Estados Unidos avanza la reforma migratoria y estos 11.5 millones de mexicanos indocumentados quisieran tramitar su documentación para haberse beneficiado los consulados no estarían en condiciones de darle satisfacción a todas sus demandas por otra parte el año que viene se vencen 3 millones de credenciales de elector de mexicanos en Estados Unidos para México no tenemos el equivalente del NI aquí de España sino que la credencial de votar cumple esas funciones y en Estados Unidos se van a vencer 3 millones de credenciales si estos mexicanos quisieran renovar su credencial por los consulados los consulados están totalmente fuera de capacidad de responder a esto falta el apoyo institucional de las organizaciones migrantes mexicanas si estuviera quien esté interesado en las organizaciones migrantes sus proyectos y sus retos yo con gusto puedo darle las páginas más importantes de las web de California de Illinois y de Texas y es ahí donde hemos estado trabajando en los últimos 20 años con el equipo de trabajo en estrategias de desarrollo regional transnacional Zacatecas Michoacán Oaxaca Chiapas parcialmente Oaxaca parcialmente El Salvador poquito en Guatemala y poquito en Bolivia y está esta nueva línea de trabajo ¿cuál es la estrategia hacia los mexicanos de segunda y tercera generación? Estamos por iniciar un programa de fortalecimiento institucional y de liderazgos transnacionales en California y en Chicago con la colaboración de la Universidad de Long Beach la Universidad de Los Ángeles la Universidad de Chicago la Universidad de Illinois y la Universidad de Zacatecas con las organizaciones de migrantes más avanzados está el reto de integrar a los dreamers dentro de una red de talento transnacional hay que fortalecer profesional y finalmente esta estrategia que estamos trabajando desde segunda y tercera generación no la vemos por parte del gobierno mexicano y entonces si recuperamos el dato de que el 60% de la comunidad latina y mexicana son mexicanos nacidos en Estados Unidos bajo la constitución mexicana los hijos de mexicanos nacidos en el exterior son mexicanos esto hay que colocarlo dentro de una nueva estrategia migratoria termino diciendo que bajo el plan nacional de desarrollo que por ley tiene que elaborarse un año después de que llega cada gobierno a nuestro país por vez primera cerca de 100 organizaciones de la sociedad civil y académicos participamos de forma muy fuerte con un proyecto integral para que fuera parte de este plan nacional de desarrollo finalmente el gobierno mexicano lo integró en el punto 5.4 con 500 palabras y lo dejó como un tema marginal como un tema complementario nosotros de antemano sabíamos que no iba a tomarlo con la fuerza que hubiéramos querido pero por vez primera explícitamente está el tema ahí y hay un mandato de que tiene que hacerse un plan nacional de migración bajo la secretaría del interior no un tema transversal como lo planteamos no una política de estado sobre desarrollo migración y derechos humanos pero por vez primera el tema llega a este nivel del plan nacional de desarrollo toda esta propuesta que le hicimos el colectivo plan nacional de desarrollo y migración a quien le interese puede buscar eso en la web mexicana es un tema y es una propuesta que a nosotros nos sirve como agenda de trabajo como agenda de colaboración y decimos esto nos ha permitido tener tres resultados un proyecto integral para los próximos 20 años una red de organizaciones sociales civiles transnacionales y finalmente una amplia alianza con otros sectores de México Estados Unidos y de otros lugares con migrantes que desde Estados Unidos están colaborando permanentemente muchas gracias y al final trataré de contestar sus preguntas aplausos 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 aplausos